En un espacio de medio campo juegan dos equipos de 8 contra 8 más 3 porteros. Uno de los equipos ataca una portería central y el otro dos porterías reglamentarias situadas en espacios laterales con el objetivo de aprovechar mediante cambios de orientación los espacios libres que deja el equipo rival al defender en los sectores alejados y pasivos de la defensa zona. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.